Estos infelices de derecha son re buenos para encontrar el prietito del arroz. ¿A poco no la gente blanca mexicana son excelentes para encontrar el prietito del arroz? En esta ocasión le encontraron el prietito a la vacuna que llegó hoy y dicen que son muy poquitas. Es el primer embarque, dice Brad, la primera es gratis. Esos de derecha, ningún chorizo les embona, compas, ni los legos les embonan los de la derecha. O sea, infelices, de eso hablaremos, está muy bueno. Y también veremos cómo es Brad, bien excitado ahí, grabando, casi se toma la selfie con las vacunas que van llegando. Ese pinche Brad orgulloso de su trabajo, si me apuran, tengo una erección ahí mientras estaba recibiendo el avión. Hola, humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual. Suscríbete a este canal, maldita sea, no hay otro canal como este. Miren, humanos infelices, primero, vean cómo llega el avión desde Bélgica. Con un puñito de vacunas. Esos, a mí sí me sorprende, este, que hayan llegado tan poquitas vacunas que se desacabaron o qué chingados. Pero bueno, por lo menos ya llegó la vacuna. Y miren cómo va llegando el avión, como cuando sacas el nepe a punto de hacer el delicioso. Miren. Y miren cómo mi Marcelo Ebrard, como si estuviera en pinche Disneyland y ahí tomando video, el cabrón, miren. El Ebrard, el Ebrard, esto va directo a mi Instagram, hijo de la chingada. Déjalo, grabo. Este, ¿ustedes creen que alguien se ha aclarado unas vacunas? Así como de que, a la verdad, echame unas vacunas. No se crean, no se crean. Están bien resguardadas. Si no me creen, por eso está ese sujeto de verde. Creo que es Crescencio. Ahí está Humanos Infelices, el soldadito, porque van a cuidar las vacunas como si fuera oro, hijo de su chingada. Humanos Infelices, sigamos viendo Ebrard, como está como en Disneyland y ahí grabando todo. Ebrard parece de esos turistas asiáticos que se agarran tomándole foto a todos. ¿No se han fijado que los... siempre busquen fotos de lugares turísticos y siempre va a haber una familia de asiáticos tomándole foto al perro. Este, que al popó ahí, a la esquina ahí. ¡Ah, hay un bote de basura, foto! Así son de interesantes los asiáticos. ¡Ebrard se les salió lo asiático, miren, tomando fotos, video! La derecha en este momento está criticando el... Ustedes saben que la derecha va a criticar todo del presidente, Humanos Infelices. La derecha critica todo. Si bajara Jesucristo, si Jesucristo bajara y escogiera a México, los de la derecha dirían... Está muy greñudo y hay que chanclas tan gastadas, ¿eh? Ay, no, no. Tú no eres Jesús. El verdadero Jesús, mi Jesús, baja en un Bugatti con diamantes y bling bling como si fuera rapero. No, tú no eres Jesucristo. Así son los de derecho, Humanos Infelices, en serio. Se están quejando que porque son muy poquitas vacunas. Este, y ahorita acabo de ver que se están quejando de Arturo Herrera, el secretario de... ¿Qué chingados es? De Hacienda. Ya que le están criticando que habla muy mal, que no es buen orador. ¡Maldita sea y qué! Que no sea buen orador. A lo mejor se la discute de manera oral en otros rubros, ¿eh? Piensen inteligente como el moreno. A lo mejor no es bueno hablando, pero es bueno en el oral. ¿Quién sabe? Hay que preguntarle ahí a la banda. Humanos Infelices, escuchen a Arturo Herrera de unas palabras con respecto a la llegada de la vacuna. Que sí, caga, que sean tan poquitas. Deben explicar por qué tan poquitas, pero igual sigamos escuchando. Muchas gracias, buenos días. Voy a ser muy breve, voy a hacer un par de comentarios que tienen que ver, sobre todo con las implicaciones tanto económicas como presupuestales de la llegada de la vacuna. Este se ha convertido en un lugar común. Decir que esta es la crisis sanitaria más seria desde 1918, desde la influencia española, y al mismo tiempo la crisis económica más seria desde la Gran Depresión, desde 1932. ¿Y qué me dice Arturo Herrera de cuando Lucerito perdió la cabeza a nivel nacional y su guarura sacó una pistola? Eso también fue una desgracia que aún no nos recuperamos, compaña. Arturo Herrera se le pasó a decir esa. Un saludo a Lucerito. En un año tan complejo como este. ¿Cuántas pecas tenía en la espalda Lucerito? Maldita sea, es mi duda. Desde que escuché esa canción, me quedo pensando, ¿cuántas pecas tiene Lucerito en la espalda? ¿Alguien sí se las contó? Nadie se las contó. Yo me ofrezco a contarle las pecas. Chingue su madre, a huevo. Aunque mi novia me pone una putiza, pero yo le cuento las pecas a Lucerito. Perdón que me desvíe del tema, sigamos escuchando a Arturo Herrera. Difícilmente podríamos haber tenido mejores noticias, un mejor regalo de Navidad, como la llegada hoy del primer lote de vacunas para enfrentar la crisis. Primer lote de vacunas, derechas infelices. Yo sé que caga, que sean poquitas, pero el primer lote. Relájense. Mierdas. Del COVID-19. Nosotros habíamos venido señalando que tanto la crisis sanitaria como la crisis económica iba a pasar por dos etapas. Una etapa donde convivíamos con el COVID, donde a partir de las medidas de mitigación y distanciamiento social, íbamos poco a poco a poder abrir la economía y las actividades sociales. ¿Por qué le critican a Arturo Herrera como habla? Se lo está discutiendo el sujeto. Dice aquí, México es el primer país de América Latina en recibir y administrar la vacuna contra el COVID. Rinde frutos la 4T. Ustedes saben que Pigment y Barra es un soldado de AMLO y de la 4T. Pero, humanos infelices, ¿por qué el apuro de México, por qué el apuro de Brad de hacer esto muy rápido, de que llegue la vacuna, aunque sean tan poquitas? ¿Por qué? ¿Por qué Brad, humanos infelices, miren, quiere los primeros lugares? México, el primer lugar en traer la vacuna. Chile está a punto de también tener la vacuna, creo que mañana o pasado. Argentina también está a punto de tener la vacuna mañana o pasado. Este, Argentina la consiguió en Rusia, compró la Spunik. Y creo que en Argentina sí van a llegar muchas dosis, no como en México. Yo creo que por eso llegaron poquitas vacunas, por la urgencia de Brad de ser el primero. Yo creo eso, humanos infelices. Este, así está la cosa. Este, yo pienso eso. Ustedes, ¿qué chingados opinan, humanos infelices? Antes de irnos, hay que revisar qué dice la República Dirigente Furiosa y Autista de Twitter. Veamos los trending topics, qué es tendencia. Dice aquí, likes for Luis, no sé qué es eso. Vacuna COVID es tendencia, obviamente. Este, aquí dice, llegaron tres. Obviamente los de la derecha están emputadísimos. Ellos dijeron que serían ciento veinticinco mil y solo llegaron tres mil vacunas. Es lo que les digo. ¿Por qué llegaron tres mil en lugar de ciento veinticinco mil? ¿Por qué? Porque Brad quiere el primer lugar, humanos infelices. A toda madre o un desmadre. Los de la derecha, obviamente, encontraron el pretito del arroz. El pretito, sí está pretito. Este, llegaron muy poquitas, este, vacunas. Pero igual, infelices. Este, es el primer, este, el primer embarque, humanos infelices. Entonces, sigamos viendo las tendencias, este, con Boito, Fischer, Marcelo. ¿Qué les dije? Marcelo, es trending topic. Este, yo siento que Brad se aborazó, quería hacer que México fuera el primer país en Latinoamérica. Pero bueno, aplausos a Cuba. Cuba ya está en la fase dos de su propia vacuna soberana dos, que así se llama. Yo quiero la vacuna cubana. Quiero la vacuna contra el COVID que dé el socialismo. Yo quiero esa vacuna, maldita sea. Humanos infelices, así está la cosa. Este, comparte este video, porque si no, ¿a qué chingados estamos jugando? Compártelo, dale like, suscríbete a este canal. En la descripción están todas mis redes sociales, humano infeliz. Sígueme, que el silencio nos está matando. Dale like, comparte este video, esparce mi pinche palabra. Cada vez somos más. Este, tóquense el glúteo. Siempre a la izquierda. Adiós, perres. ¡Gracias! ¡Gracias!